¡Adiós! Esta canción la queremos dedicar a todos los papás en su día, especialmente al nuestro, que amamos con todo el corazón. Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distinto Es que creció con el siglo Contra mi hay milotenta Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando al viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La docea le vino encima Sin carnaval y comparsa Yo tengo los años nuevos Mi padre y los años viejos El dolor lo lleva adentro Y tienes llorar sin tiempo Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Ahora ya caminas lento Como perdonando al viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu sangre, mi viejo Queremos mucho Yo soy tu sangre, mi viejo